Pablo, ¿hay que reformar la ley? Yo creo que es evidente que no. Una de las sentencias que ha provocado la polémica es la famosa de la Audiencia de Madrid y aquí lo que ocurre es que el juez ha entendido que cuando un señor introduce su pene en su hijastra de 14 años en la boca no se da una situación de superioridad. Que la propia ley indica que cuando se da esta situación de superioridad la pena tendría que ser mayor y esto no lo han considerado los tribunales. Creo que es muy importante señalar que el problema del machismo en la judicatura española no es algo que haya inventado el Ministerio de Igualdad. Creo que todos recordáis, particularmente en Euskadi, una sentencia en Navarra muy grave, la sentencia de la manada en la que incluso uno de los jueces en su voto particular llegaba a decir que la víctima se lo estaba pasando bien, que se percibía jolgorio y excitación sexual. Eso lo hizo un juez de Navarra y esa sentencia provocó una movilización social que trajo como resultado una ley que lo que hace es eliminar la distinción entre la agresión sexual y el abuso. Ya no hay agresión sexual y abuso, ahora lo que hay es violaciones y por lo tanto hay una protección jurídica mucho mayor de las mujeres. Pero hay algo que es inevitable, que es la interpretación de los jueces. Y con los ejemplos todo el mundo lo entiende. En España ahora hay una ley de memoria democrática. Sin embargo hay una jueza muy neutral y muy imparcial que ha decidido secuestrar un sello porque tiene la hoja y el martillo. El problema es que tenemos que cambiar la ley de memoria histórica. Tenemos también un delegado de gobierno en Madrid que ha permitido manifestaciones franquistas en estos días. Tenemos que cambiar la ley de memoria histórica o el problema es que sigue instalado en los tribunales e incluso en cargos políticos una visión de la realidad que no se ajusta al espíritu de las normas. Creo que lo que está habiendo en este caso es una campaña por parte de los mismos que hace una semana decían que con la ley de solo sí en sí había que firmar un contrato para tener relaciones sexuales. Y como la ley ya existe y permite situaciones como lo que estamos viendo ahora el marco es no, no, no digan que hay machismo en la judicatura. El problema es Irene Montero y el Ministerio de Igualdad. Es una maldita vergüenza. ¿Cuál es la solución, Pablo? ¿Cuál dirías que es la solución? La dijo ayer el presidente del gobierno. Pero es muy llamativo que casi nadie se ha hecho eco de las palabras del presidente del gobierno que ha cerrado finas con el Ministerio de Igualdad y se han buscado más las declaraciones que van en la línea de la polémica. Antes se mencionaba un significante muy importante, el de arrogancia. Yo creo que no hay mayor expresión de arrogancia que no reconocer que en España hay un problema con los jueces machistas. De hecho, el origen de esta ley es la sentencia de la manada en la que los jueces podían haber aplicado instrumentos jurídicos a su disposición para que hubiera una condena justa y lo que nos encontramos fue bueno, pues esa concepción que había antes según la cual si no te la meten es menos violación y por lo tanto merece un reproche penal menor que es una auténtica barbaridad o que incluso uno de estos jueces apreciara jolgorio, diversión y excitación en la víctima de la manada. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en este país. De hecho, la decisión judicial que desata la polémica es en la que un tribunal entiende y vuelvo a insistir en este caso porque se ha hablado poco que no hay una situación de abuso de superioridad cuando un padrastro introduce su pene en la boca de su hijastra de 14 años. ¿El problema aquí es la ley o el problema es el juez que entiende que no hay abuso de superioridad? Yo creo que es muy grave que los mismos que acusaban a esta ley de tener sesgo ideológico feminista no reconozcan que en buena parte de la judicatura de nuestro país y creo que eso los vascos y las vascas lo tienen clarísimo. Hay prejuicios ideológicos. Del mismo modo que hay prejuicios ideológicos españolistas hay prejuicios ideológicos machistas. O le van a contar a la ciudadanía del País Vasco que la ideología de los jueces no tiene influencia a la hora de determinar las sentencias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo dijo ayer Pedro Sánchez. Hay que pedir a la Fiscalía y a los...